Sí, 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 ya. Como quiera. Pasa, pasa. Falta, ahí ya. ¿Me mueves ahí? ¿Vas a dejar ahí el micrófono? El micrófono al casa aquí. Dale. Somos todos delgaditos y... ¿Me voy a... 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 Me voy a... ¿Quién arranca? ¿Por donde quieran? Efectivamente. Igual sirve saber cuál es la opinión de los resultados en Argentina. Pero vení... Sí, no, es... Yo creo que te referís a la pregunta que me hacía el periodista del Diario País con respecto a la comparación que no es nueva, que la gente del gobierno insiste en decir que el Partido Nacional representa a Macri, ¿verdad? Y me parece que se refiere a esa pregunta. Primero que no vamos a perder tiempo en discutir esos temas. Segundo, me parece una falta de respeto a la opinión pública, no a nosotros. Porque si esa es la premisa que usa el gobierno, que usa el Frente Amplio, yo debería de contestar que ellos son Kirchner. Y yo no le falto el respeto al Frente Amplio diciendo que son los K. Los K con todo lo que trae aparejado. Dicho sea de paso, fíjense que el Frente Amplio ha llevado adelante, durante todos estos años, políticas que llevó adelante el gobierno Macri. Que es el aumento de tarifas. Y si alguien tiene un ratito para ver nuestro programa, justamente vamos a contramano de eso. Segundo, el Frente Amplio, como no quiere discutir lo que tiene que discutir, que es cómo va a tapar el agujero fiscal, que lo generaron sin necesidad, por despilfarro y mal gasto y falta de respeto a los fondos públicos, dice que el Uruguay sale para adelante con más inversión. Que la forma de salir del déficit es con más inversión. ¿Saben quién dijo eso? El presidente Macri. Entonces, entrar en esas comparaciones, yo creo que lo único que hace es confirmar que hay mucha gente dentro del Frente Amplio que está muy nerviosa porque ve que el Uruguay empieza a decir una alternancia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en toda esta campaña? No que se ponga nervioso uno u otro. Vamos a tratar de generar certidumbre. ¿Qué pueden esperar los uruguayos cuando su gobierno está nervioso? ¿Qué pueden esperar los uruguayos cuando su gobierno está nervioso? No por el mal pasar de la gente, que es lo que le debería tener preocupado. Es por perder los lugares. Por perder el poder. Y a esta altura es casi irónico. Están sosteniendo el poder y no sabemos para qué. Porque lo que están tratando es quedarse cinco años más. No están tratando de solucionar los problemas de los uruguayos. O vemos un presidente de la República realmente preocupado. ¿Alguien lo vio? ¿Preocupado por los temas? O vemos un ministro de Economía para ver cómo revierte el mal gasto. Y cómo sigue endeudando el Uruguay. No lo vemos. Entonces el nerviosismo lo deberían de canalizar para otra cosa y no adjudicarnos que somos parecidos a Fulano Mengar. Por suerte el Partido Nacional, y no de ahora, de 183 años, nunca se tuvo que comparar con nadie. Siempre fuimos el Partido Nacional. Quizá parecido a alguno, igual es a nadie. Y somos un nacionalismo inclusivo que no tiene que andar buscando figuras forañas para decir que somos parecidos a Fulano Mengar. No tenemos ese complejo. No, ahora se ha hablado otra vez del proyecto del voto en el exterior, ¿no? En las últimas horas. ¿Qué parte hubiera pasado? Y el Uruguay ya tomó una decisión. Yo creo que los uruguayos hay distintas formas de tratarlos. Pensando que son un voto o pensando que es una patria peregrina que anda por todo el mundo. Algunos que se fueron por necesidad y todavía añoran volver, y esa es nuestra tarea, de que puedan volver. Otros porque el mundo a veces es un pañuelo y las nuevas generaciones son ciudadanos del mundo y van a buscar otras fronteras. Y el nexo lo tenemos que mantener. Creo que algún avance ha habido en ese sentido. Ahora, no podemos insistir sobre algo que la ciudadanía, de alguna manera, ya dio su opinión. ¿Qué pudo haber con Sartori? ¿Qué pudo haber con Sartori? Porque tiene acercamiento ahora que no lo tuvo antes. Fue una conversación privada que obviamente no voy a contar los pormenores porque me parece que tienen que quedar en ese ámbito, pero como soy una figura pública, tengo que hacer algún tipo de valoración de la misma. A mí en mi vida me gusta hablar las cosas, no me gusta quedar con facturas pendientes. Y como me ha tocado ser el candidato del Partido Nacional, tengo la obligación de proteger la institucionalidad y de alguna manera representar a todos los que están dentro del partido. Si hoy yo estoy acá sentado con Beatriz Argimon, es gracias a los precandidatos del Partido Nacional que compitieron con nosotros. Hoy está Jorge acá. Pero también gracias a Enrique, gracias a Juan y gracias a Carlos. Y eso demostró mucha madurez. Nos llevamos todos bárbaros, somos todos los mismos, tenemos todas las mismas afinidades. No, no pasa en una familia, no pasa en un club de fútbol, no pasa en un partido político. Tenemos una responsabilidad que es gobernar el país, sí. Y para gobernar el país tenemos dos opciones. Buscar lo que nos divide, lo que no nos junta, o buscar lo que nos junta, que en este caso es el paraguas del Partido Nacional. ¿Es de analizar las encuestas? Digo, en base a este crecimiento de tal y destacamiento de amplio y de partida nacional. No conozco políticos que no analicen encuestas. Conozco muchos que dicen que no. Bueno, pero sí, por supuesto. Dos valoraciones. La primera, lo decía hace unos minutos, la comprobación, si es que la encuesta es cierta, porque algunos le han narrado como la espera, pero demos por cierto que esta encuesta le embocó. La comprobación de que Uruguay va rumbo a una alternancia. Y eso es una enorme responsabilidad para nosotros, para todos los partidos de oposición. Es una enorme responsabilidad de coincidir, de buscar lo que nos une. Para que la oposición tenga posibilidad, el gobierno tiene que crecer todos los partidos. Obviamente que nos gustaría crecer más a nosotros. Yo le decía hoy, más temprano en Artigas, el Partido Nacional prefiere votar 30% y ganar que 37% y perder. Y eso es lo que nosotros venimos trabajando. No estamos en una competencia con los partidos de oposición. Estamos en una competencia con el gobierno, que es al que hay que desplazar porque su tiempo se agotó y el proyecto fracasó. ¿Analizó la situación económica de Argentina e hizo un análisis de lo que podría pasar con el país el próximo año? ¿Le cambió mucho los papeles esto que ocurrió el lunes? A ver, lo que cambia es la valoración del resultado. Los escenarios posibles estaban a la vista. ¿La perspectiva? Claro, no me gusta hacer futurología. Ya estaría presuponiendo un resultado. Mi visión, mi parte optimista de la visión es que yo creo que Uruguay no va a volver a la época de los K que conocemos. Gane quien gane. Yo estoy seguro que eso no se va a repetir. No se va a repetir porque el candidato Fernández no es lo mismo que los K, si bien tiene su compañía. Y no se va a repetir porque el Frente Amplio no va a gobernar el país y no va a tolerar determinadas cosas el gobierno que viene y que pasa en nuestro país. Nosotros no nos vamos a mover por afinidades políticas que nos terminaron cortando puentes, nos terminaron cambiando la forma de transporte y logística marítimo-fluvial que nos prohibieron los transbordos, nos terminaron cortando la exportación de productos de confección que dejaron a más de 500 mujeres sin trabajo en el sur de nuestro país y tantas otras cosas. El Uruguay, si cambia el gobierno, nos toca a nosotros, va a ser firme y no vamos a andar porque son más parecidos o menos parecidos políticamente a nosotros tolerando determinadas cosas. Sin perjuicio de eso, la elección argentina no terminó y si bien los resultados de las primarias que todos analizamos como si fueran competencias entre ellos son contundentes, no nos corresponde hacer adelantos. Lo que sí les digo en nombre del Partido Nacional que gobierne quien gobierne en Argentina nos tenemos que llevar bien. Así como que gobierne quien gobierne en Brasil nos vamos a llevar bien, así como gobierne quien gobierne en Paraguay lo mismo y en todas las naciones. Lo dijo un inglés, Palmerson, hace muchos años y nosotros le repetimos ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Los países tienen intereses permanentes y nuestra visión del mundo es desde los uruguayos y desde nuestra patria, no desde los demás. Y así es que nosotros nos vamos a relacionar civilizadamente con todo el mundo. Pero más allá de esa valoración política que usted hace, en la cuestión económica, el ejemplo de los ajustes realizados por el gobierno de Macri durante los últimos cuatro años no le deja por lo menos alguna enseñanza o algo que usted haya mirado distinto con respecto a lo que pasó el domingo? Yo creo que aprender, tenemos que aprender todo el tiempo de todo el mundo, todos los días. En este caso, ya nuestro programa económico, nuestro programa productivo, nuestro programa de desarrollo no es parecido al de la Argentina. No tiene nada que ver. Mucho de los periodistas, mucha gente criticó cuando nosotros hablamos de los shock, que obviamente no están porque es un programa de todo el partido. pero sí lo que tienen todos los compañeros es la noción de la urgencia. Porque las medidas tienen que ser buenas y urgentes y no malas y duraderas. Entonces nosotros estamos convencidos que Uruguay no aguanta más impuestos, que no aguanta más aumento de tarifas, que no aguanta más aumento de combustibles. En ese sentido, obviamente el déficit fiscal es insostenible y algo hay que hacer. ¿A dónde hay que trabajar? Y donde lo dicen organismos internacionales como el BID, que vino en el 2018 al país y dijo, están malgastando 2.000 millones de dólares. Uruguay se va como arena entre los dedos 2.000 millones de dólares por año. Sobra el ejemplo de Pluna, sobra el ejemplo de ANCAP, de la regasificadora y tantos otros recursos que se perdieron por falta de respeto a los dineros de la gente y por políticos que se hicieron empresarios con el dinero ajeno. Entonces, enseñanzas de todos lados, todo el tiempo. Con respecto a los planes de gobierno, ya de base son distintos. Y para cambiar la situación de desempleo y apuntar al desarrollo del país, ¿por dónde se comienza? Ese es el fin último. Ese es el fin último. O sea, todo el tema de ahorro público, todo eso es un instrumento, no es un fin en sí mismo. El Estado no es un fin en sí mismo. ¿Cómo vemos nosotros al país? Un gobierno, un Estado que genere herramientas y que genere oportunidades. Y esas herramientas y oportunidades están en la capacidad de gestionar con menos recursos de forma excelente, no tener, como pasó acá en Salto, hace un tiempo que se tenían varias centenas de uruguayos esperando una cirugía y no es por falta de recursos, es por otra cosa, es por falta de buena administración. Tratar de que haya más dinero en la gente y menos en el Estado, y por eso hay que ser más eficiente. Darles señales claras. Abaratar del costo de producción. Ustedes tienen acá una producción hortifrutícola de primera calidad del mundo. Y cuando ven que los números no dan, ¿por qué no dan? Por lo que cuesta producir y muchas veces por lo que cuesta vender. Estamos hablando de los insumos, energía, combustible, y después, porque en otros países del mundo estamos pagando aranceles. Salto sufrió la caída del sistema generalizado de preferencia con la comunidad europea, que los productos se aumentaron de un día para el otro más de un 30%. Y allí es donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Pero el Uruguay sale adelante y el Uruguay se pone de pie con trabajo. Con esfuerzo y con trabajo. Y nosotros vamos a generar las condiciones para que la gente se esfuerce y para que la gente pueda trabajar. El tema, como siempre, si es posible generar esas condiciones. ¿O cuánto tiempo va a llevar? Si yo pensara que no es posible, no te lo puedo decir. Estaría mintiendo. Y no es una de mis características. Segundo, no va a ser fácil. El que crea que va a ser fácil no valoró la situación en la cual estamos viviendo. Tercero, no va a ser mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la capacidad y la resiliencia nacional sigue viva como en los mejores momentos. El tema es que hoy los uruguayos no creen que el día de mañana su país va a estar mejor que el de hoy. Cuando alguien no cree que el futuro va a ser mejor que el presente, no arriesga, no invierte, no gasta. Y lo que necesitamos es un gobierno que acompañe, que levante a los uruguayos y que le diga yo voy a estar en la primera fila, voy a estar trabajando para abrirte mercados, para abaratarte los costos y para que le valga la pena trabajar. Y eso genera una inercia positiva, eso genera un círculo virtuoso. De eso nos vamos a cargo, pero los países no los sacan adelante sus gobiernos, los países los sacan adelante de su gente y los gobiernos tienen que darle las oportunidades. Me pareció escuchar que dijo políticos que se hicieron empresarios con dinero de la gente, ¿es así? No, que jugaron a los empresarios con dinero de la gente. El caso más notorio es reducir un dinero. No, no, no. Bien. Usted dijo que recientemente que cuesta a venta y eso toca mucho de lo que dicen al empresario. Estamos en Salto, en un lugar donde tiene dos fronteras, tras ir a Argentina. Usted dijo hace dos domingos en 12 justamente que de Río Negro para abajo es un colador, ¿no? ¿Cómo haría este caso de llegar a...? De Río Negro para arriba. Bueno, de Río Negro para arriba, ¿no? ¿Cómo va a ser para controlar todo eso? ¿Con los sabios que pasó acá en Salto, por ejemplo, tenemos instalado un bagayote? Hay mucha gente que vive eso, pero también eso afecta al comercio. ¿Cómo se puede seleccionar esas cosas? Vamos a separar el padre de Tararina. Lo primero es cuando me hablé de la frontera, el colaborador estaba hablando de los ilícitos. Estaba hablando del narcotráfico, estaba hablando del pasaje de personas sin documentos, que después salen con documentos falsos del país. Estoy hablando de ese tipo de la frontera que está siendo permeada, que no estamos controlando el espacio aéreo, que no alcanza con los radares y que no se está cumpliendo con la ley de patrulla de frontera por parte de las Fuerzas Armadas, más, y ahora en el sur, el control de nuestras aguas territoriales. Hoy el Uruguay no está pudiendo proteger su soberanía. Frontera seca, aérea y marítima, fluvial. No lo está pudiendo hacer. Segundo, el tema económico, propiamente dicho, el estudio que hizo la Universidad Católica, creo que fue acá en Salto, impulsado por centros comerciales, cuando agarraron y llevaron un carrito a un supermercado argentino y llevaron un carrito acá a un supermercado y la diferencia de precio, casi la mitad. Bueno, para eso, primero, hay que acompañar las políticas de frontera desde la frontera, y no de un escritorio en Montevideo. Segundo, lo que decía más temprano, tienen que ser medidas urgentes. Acá en nuestro programa tenemos un capítulo dedicado a políticas de frontera y que hace, por ejemplo, la exoneración de tributos a la canasta básica. Porque cualquiera de los vecinos de Salto va a comprar donde sea más barato, para mantener a su familia donde sea más barato. Lo que nosotros nos tenemos que encargar, que los comercios uruguayos puedan estar igual de barato en ese momento y no esperar seis meses. Porque si yo una política de frontera ante un cambio tan repentino o tan brusco en Brasil o en Argentina la demoro seis meses, llego tarde, no hay tutía. Ya cerraron almacenes, ya cerraron comercios, no les pude pagar a los proveedores y ya quedás fuera del circuito comercial porque no tenés capacidad financiera. Y eso es un tema que nosotros tenemos que hacer. ¿Es cerrar la frontera para que no pase una pasta de dientes o un kilo de fideos? No, es que los que venden pasta de dientes o un kilo de fideos acá tengan la posibilidad de tener precios de acuerdo a lo que está en la frontera. Y por eso son... Ayer estuvimos reunidos con CEDU, la gente de Bella Unión llevó una propuesta que es muy buena que es la capacidad de que los productos tengan una vía de descuento con el código de barra, por ejemplo, en los supermercados. Cuando se producen esos saltos tan significativos en la diferencia de moneda y en el lado de la frontera que rápidamente se aplique eso. Porque insisto, por más buena que sea la medida, si llegase seis meses tarde acá en el salto quedó el tendal y bajan las cortinas. Porque a veces dicen hijos por lo menos que hace 30 años que ya lo había manifestado con el control de abogado pero... ¿Quién dijo eso? El sindicato de abogado justamente. No, no entiendo qué fue lo que diga porque los controles abogaderos lo vienen diciendo, el sindicato lo vienen manejándose manabilidad. De los funcionarios de abogaderos. Que pasa de todo. No debería, ¿no? Hace 20 años, 30 años. Sí, yo no he recibido ese tipo de denuncias pero estaría bueno tomar los datos. Hace 20 años que pasa debería ser un poco... preocupación de los gobernantes. Sí, el narcotráfico es causa de muchísimos problemas, ¿no? Desde los delitos más grandes, la violencia doméstica, acá hay varios hombres que están tratados y no es tanto el machismo sino la adicción la que lo lleva a ese delinquir. ¿Qué se piensa hacer con el narcotráfico donde está atravesado también por un tema de corrupción, ¿no? O sea, si bien no se dice comprobable. Primero, hay que ser muy firme en esto. La política de drogas del gobierno fracasó con total éxito. ¿Recuerdan? La ley referente a la marihuana tenía un fin, ¿se acuerdan cuál era? Cortarle el suministro del narcotráfico. Ese era el argumento que se nos dio. Yo creo que no era el correcto pero ese fue el que se nos dio. Pasó el tiempo en Uruguay y hay más consumo y hay más narcotráfico. La primera definición es la segunda. El narcotráfico es un delito internacional. La materia prima no se produce en Uruguay salvo alguna sintética pero será un porcentaje que no llega a las dos cifras. Ahí hay, de nuevo, lo que hablamos más temprano, el tema de las fronteras. Segundo, seguramente alguien involucrado que no está cumpliendo con su deber éticamente. Tercero, nosotros hemos propuesto una ley de derribo. Yo estoy convencido de que Uruguay con una ley de derribo como tiene otros países de alguna manera genera alguna alerta para que estos aviones que pasan por abajo el radar que aterrizan en muchos lugares no estén tan confiados. La ley de derribo aparte no es cualquier avión que pase se le tira. Hay una etapa de tres tipos de pasos que la última orden la da el presidente de la república. Tenemos en Montevideo y en algunos lugares del interior zonas tomadas por el narcotráfico. Hay gente, en Uruguay se ponen zonas rojas donde no entra el Estado. Esto, si uno dice no, esto en Uruguay no va a pasar, lo decíamos hace cinco o diez años, eso puede pasar en Colombia, México, no, en Uruguay hay gente que va armada y le dice a la gente salga de su casa con lo primero que tiene y hoy recibíamos el otro día una ambulancia que yo yo en este barrio no entro más pero no entra los bomberos y no entra la policía. Lo dijimos el otro día en la convención el primer lugar donde va a ir el Estado es a las zonas rojas. Se terminó y vamos a compartir frontalmente el narcotráfico el chiquito las bocas y el grande que el grande muchas veces hace la plata pero no toca la sustancia y eso hay que combatirlo financieramente con sus cuentas y hacer una trazabilidad con mucha investigación para saber quiénes son. Perdón, y lo último que no es menor ¿cuántas camas hay en Uruguay para tratar de adictos? ¿Cuántas camas tiene el portal amarillo? ¿Cuánto cuesta un tratamiento ambulatorio de un chiquilín? No cuesta menos de 40 mil pesos ¿qué familia tiene ese dinero para tratar a su hijo enfermo de droga? ¿Qué la va a buscar? ¿Se va a endeudar? ¿Se va a empeñar porque es su hijo? Y allí ha faltado una política seria por parte del gobierno. Nosotros recuerdo en la campaña pasada un proyecto muy lindo que hizo la gente del departamento de Durazno en el centro del país para tener un gran centro de tratamiento de adicciones. En mi despacho he recibido decenas de madres porque son las madres las que se ocupan de estos temas llorando desesperadas porque no saben qué más hacer con sus hijos temiendo la muerte de ellos o la muerte de algún familiar o de algún vecino y la historia sabemos cómo termina y si no hacemos una inversión en salud real respecto al consumo de drogas la historia sabemos cómo termina de prevención la ley de supefacientes la modificación establece campañas de prevención del consumo de drogas que brillan por su ausencia lo último que vi o lo penúltimo que vi es que enseñan a formar la última parte del cigarros manual el género marital